En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros. Nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. El Hijo del Sainte, los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Bien, volvemos al noticiero Planoinformativo.com. Estamos en la recta final. Hoy es viernes, viernes de espectáculos. Con Pili Robert, feliz año, bienvenida. Gracias Raúl, muy buenas tardes. Amigos de Planoinformativo, como todos los viernes les tengo la agenda de la información de cultura y espectáculos para este fin de semana en San Luis Potosí. Este sábado 5 de enero en las funciones de la ópera En Vivo desde el Met de Nueva York se presenta Troyanas. La cita es en el Centro Cultural Bicentenario a las 11 de la mañana. La ópera del Met de Nueva York permanecerá en este foro hasta el próximo 27 de abril. Este fin de semana culmina la Feria Regional de Matehuala, Ferema 2013. Se espera un cierre espectacular en el Teatro del Pueblo. El sábado se presenta El Gran Silencio y el domingo último día de la Ferema, Fidel Rueda. La película sobre la vida de Steve Jobs en la que aparece el actor Ashton Kutcher, interpretando al cofundador de Apple, está previsto para estrenarse en la clausura del Festival de Cine The Sundance el próximo 27 de enero. La película escrita por el debutante Matthew Whitley y dirigida por Joshua Michael Stern, es una crónica sobre la vida de Steve Jobs en el periodo que va de 1971 al 2000, el cual abarca el nacimiento y crecimiento de Apple, además de la fundación de las computadoras Next y su tiempo en Pixar. El largometraje no abarca la época del lanzamiento del iPhone y iPad. Continúa la promoción del concierto Primera Fila que ofrecerán Sasha, Benny y Eric, el próximo 1 de marzo en el Domo Centro de Espectáculos. Los extimbiriches protagonizan una gira por México con los éxitos que los consolidaron como grandes solistas. Miguel y Alejandro Pérez Meza proyectan la grabación de su primer disco para el año 2013. Los hermanos Talento obtuvieron el segundo lugar en el reality show de La Voz México y tuvieron como coach al cantante español Miguel Bosé. Porque el próximo año vengan cosas muy buenas, porque nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a tener pláticas con la disquera. Hasta aquí la información, soy Pili Robert, que tenga un buen fin de semana. Raúl, muy buenas tardes. Gracias Pili, nos vemos el próximo viernes. Y bien, así llegamos al final del noticiero, deseándole que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, como siempre a las 5.30 de la tarde, con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, soy Raúl Espinosa. Pásenla bien, festeje de la mejor manera este próximo Día de Reyes. Y bueno, pues para los pequeños, el próximo lunes ya prácticamente arrancar con el primer día de clase de este 2013. Feliz fin de semana. ¡Gracias!